Hola que tal como estan? Vemos ahora esta nueva zapatilla Esta es Hiking Boot de la marca Hitech El modelo Rider Meat Waterproof Esta zapatilla es a prueba de agua Y una zapatilla super ligera Vamos a ver en detalle algunas cosas Veamos la silueta del producto En primera distancia vamos a darle una vuelta para que ustedes aprecien Los cortes de capellada Y forma el calzado Ahí esta Es una zapatilla que mezcla material textil Con fibra sintética de muy buena calidad Resistente En su totalidad vemos la parte del borde Del calzado con este protector Que es de fibra sintética en color plomo Resistente a los raspones y a los arañazos Que pueden Llegar a causar a la tela El material textil Es una zapatilla como les indico a prueba de agua Lleva la tecnología Esta de Hitech Que es una membrana en la tela Que permite la permeabilidad del sudor hacia afuera Pero más no el ingreso del agua Chicos En este tono de color Entre plomos claros y plomos oscuros También lleva toques de amarillo Como se aprecia En la parte media Lleva la entresuela de EVA Que es un composto elástico En bastante proporción Por eso es que la zapatilla pesa poquísimo Que permite la absorción de impactos Y a la vez crea una zapatilla mucho más flexible La parte de la suela como ya vemos Es una suela de goma Sí, multitracción Muy ligera Sí, con el logo en la parte central Ahí está Y la parte interna del forro Es color plomo Textil acolchado La manufactura, mis estimados amigos De este producto Made in Indonesia Sí, totalmente remallada En la parte interna Bueno, les indico ahora la plantilla Una plantilla OrtoLite Que es hecha de EVA Este compuesto también de elástico Que crea un genial confort Y además Premiabilidad en la parte de la plantilla Para eliminación del sudor OrtoLite de Hi-Tech Disponibles Ya este modelo chicos Para ustedes Rired Meat Waterproof A prueba de agua Disponibles aquí en tu web virtual Meodeporte.com.pn